grande foro 4 salió en el 2008 para las consolas de playstation 3 y xbox 360 un tiempo más adelante salió para pc y un gran tiempo salió para la red de compatibilidad de la xbox one y la xbox x series uno de los que me han gustado bastante por sus gráficos y también por su historia muy extensa ya que nos entra en el personal de nick obelich un personal que simplemente vino para eeuu para buscar el año americano pero resulta de que ahí va otro inconveniente ya que su primo román pues le metió más cosas ahí pero bueno no nos entremos entonces simplemente concentrémoslo en el título ya que pues hoy en el día de hoy descubrí una solución para los de pc que tienen un gran problema ya que el juego aparte ya por su largo tiempo que ha estado en el mercado no ha solucionado un problema en pc que entra siendo el rendimiento así es gente el juego desde el 2008 y que más más de pues 10 años y no ha solucionado ese simple problema y bueno gente pues en el día de hoy le acabo de traer esta solución ya que pues rebuscado mucho en youtube y en muchos lados hasta que por fin busqué en un post de reddit y también un post de steam en el que demuestra una simple solución y bueno hoy en el día de hoy vamos a instalar una api que entra siendo el vulcan que nuestro querido amigo jorge nos va a explicar que es el api vulcan y hola xxxx a todos xdddddddd y bueno les daré una breve explicación que es el api vulcan vulcan es una api multiplataforma para el desarrollo de aplicaciones con gráficos 3d fue anunciada por primera vez en la gdc de 2015 por el cronos group inicialmente fue presentada por cronos como la iniciativa open gl de próxima generación pero luego el nombre fue descartado quedando vulcan como definitivo vulcan está basado en mangle otra api de la empresa amd cuyo código fue cedido a cronos con la intención de generar un estándar abierto similar a openg pero de bajo nivel su principal característica es que puede aprovechar la cantidad de núcleos presentes en el procesador principal de las pc incrementando drásticamente el rendimiento gráfico en ese sentido es muy similar a directs 12 su competidor directo que sólo funciona en windows 10 a diferencia de la api de microsoft vulcan puede funcionar en una amplia gama de plataformas incluidas windows 7 windows 8 windows 10 android y linux pese a no existir versiones oficiales para mac os ea ios debido a las políticas restrictivas de apple se ha creado una versión no oficial para estas platinas asimismo el ingeniero de envidia martín tomasa recientemente ha creado unos drivers para la tarjeta gráfica vídeo core cuarto que llevan las raspberry pi y bueno xd ahí los dejo con xdd y bueno ya sabió todo esto xd ya que pues tanto xd para aquí para allá vamos con el tutorial xd y bueno pues ya estando aquí en el computador simplemente sin necesidad de que el juego sea original o no más que todo si es en steam o en el launcher todos los cosas técnicamente las tres formas la servir de las a las tres formatos de verdad pirata o en este no en en el launcher de todas formas lo único que tenemos que hacer es descargar el archivo que lo de la descripción del vídeo no reirigirán a mi grupo de facebook y después la descarga no tiene publicidad cero publicidad ya que un desgraciado me hizo una crítica me uso mi imagen y todo como que ahí si la maldad tiene tiempo para hacer las cosas malas de verdad algo raro verdad ya que uno si no tiene tiempo ni que quedan ni para respirar bueno dejemos este tema bueno ya descargado todo y la contraseña está totalmente abajo de la publicidad del facebook totalmente abajo abajo para que ustedes sepan dónde está la publicidad de donde está la contraseña de la policía entonces bueno ya descargado el winrar descomprimido los archivos la parte de esos tres archivos que están acá que están acá que gracias el vulcan 1.8.1 el comand i y el input 8 que eso más que todo estaré explicando para qué siguen estos dos últimos ahí bueno lo que vamos a concentrar es en el vulcan entonces abrimos el archivo como grande foro 4 es soportado hoy en día a los 32 bits entonces lo que tenemos que hacer simplemente es claro usar la carpeta aquí de 32 bits creo que para otros juegos que tengan ese problema la servir pero en el modo line no sé si exactamente le va a servir o no entonces de todas formas concentremos en grande foro 4 todo lo que vamos a hacer es 32 bits acá lo abrimos y aparecerá todo aparecerá todos estos archivos aparte de que sea para grande foro 4 este por decirlo componentes sirve para directs 9 directs 10 10.1 10 call y 11 aquí tenga en cuenta como grande foro 4 tenga directs 9 entonces si no saben qué sistema pues usa el grande foro 4 a los de que usaron la versión pirata pues miren dónde descargaron el juego a las versiones originales como yo pues simplemente nos metemos aquí a la tienda entonces aparece por aquí los requisitos y como podemos ver aquí está el directs 9 en mi caso que es en steam si está en el launcher pues miren los requisitos del launcher y si está la versión pirata pues donde lo descargaron ahí está simplemente que tiene soporte directs 9 entonces sería en este archivo y también tenemos que copiar este archivo que es de xgi punto dll para poder claro tener eso lo que tenemos que hacer simplemente es copiarlo ya como pueden ver ya pues ya hice el proceso después de eso cuando ya entren en el juego parecerá que ya todo cambio pero verán un poquito más pequeña la pantalla ya que pues ustedes tendrán digamos un monitor de 1080 entonces era un poquito para la pantalla más pequeñita entonces para solucionar eso aquí tenemos el command dial este archivo que está aquí lo único que tenemos que hacer es pasarlo aquí y ya ha pasado pues lo que tenemos que hacer es simplemente darle clic derecho o darle doble clic y ya pero en mi caso luego hay clic derecho editar y aparecerá esto acá en esta información si no saben que resolución usan en su monitor pues simplemente van aquí en el monitor pues en el escritorio la han clic derecho configuración de pantalla esperamos que cargue y ya despezo por mi parte que estoy usando 1920 x 1080 una calidad hd entonces vamos aquí otras en el comando y colocamos aquí 1920 x 1080 aquí abajo lo dejan así porque es el frame range que simplemente el juego pues puede aguantar le recomiendo que no lo muevan o si sólo que déjalo a 30 ya que se lo dejan a por ejemplo si monitores de 120 o 160 hertz entonces si lo colocan mucho van a tener un problema muy grande no es rendimiento sino en las mecánicas del juego por ejemplo en la misión en el que tenemos que robar un carro o sea tenemos que coger un carro y llevarlo al taller de brucey mágicamente el portón baja a toda y nico quedará caminando como un todo tonto ahí la única solución es omitiendo la cinemática y por ejemplo otro error que se comete en la misión final en el que tenemos que simplemente saltar una rampa y nuestro querido primo roma nos quiere ayudar a matar a pues dependiendo la elección que eligan y tenemos que subir en un helicóptero y oprimir a veces enter 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 en mi caso que son los de clavos en sus casos que entre haciendo control pues ah y qué pasa ahí pues no se puede y técnicamente pum fracasa la misión ya que el juego reportará que se nos está tocando muy rápido ese botón entonces le recomiendo que lo dejen así a 60 ya que fue el digamos el ferro en que simplemente la más aceptable así por decirlo así ya que si lo colocan mucho más o van a tener un problema pues para misiones y toda esa vaina entonces le recomiendo que lo dejen así el ferro en ya entrando otra vez el juego pues van a ver van a ver que ya pueden ver su calidad natural de su pantalla pero habrá otro problema de que el juego simplemente no aparecerá digamos o sea no reconocerá su tarjeta gráfica para eso hay simplemente aquí está el último archivo pero más que todo minimizamos eso porque pronto le van a servir ustedes tendrá que copiar ustedes este archivito que es el d.8 que simplemente lo van a reconocer o sea el api vulcan va a reconocer perfectamente su tarjeta gráfica para que puedan digamos si tu tarjeta gráfica es de dos o tres gigas pues para que lo reconozca bien porque con el api vulcan sólo lo reconoce 500 megabytes algo que pues simplemente usted no puede llenar todas las gigas si no le sirven le recomiendo que copien este api que simplemente de todas formas voy a dejar esto así vamos a palos de steen si ustedes tienen ese mismo problema pues simplemente coloquen planamiento de lanzamiento en este código así que bueno claramente estará aquí ya que ya después cuando suba estos archivos en a la descarga pues lo dejará acá de todo forma va a dar lo mismo si quiere dejarlo así si no lo reconoce su tarjeta gráfica es el problema así y ya de todas formas yo no lo tengo ya que pues ya tengo el d.8 a la gente que claro no le funciona correctamente por mi pues por su parte por mi parte pues si me reconoció entonces no hay ningún problema de todas formas a los de steam pues les recomiendo que coloquen esos parámetros de lanzamiento con ese código ahí y bueno gente pues al final ya pueden modificar sus gráficos a su comodo sin lag eso es lo mejor de verdad ya que pues me parece raro 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 que rockstar llega a la venta de este juego con un errorcito que vendrá siendo el rendimiento del juego ya que pues me sorprende bastante que hace mucho tiempo no han podido solucionar un problema así pero bueno gente espero que le han gustado este video no olviden de simplemente suscribirse en este canal si son nuevos también compartir este video ya que pues parece que soy el único que descubrí ese error ya que me tocó rebuscar y rebuscar internet hasta me tocó vivir hasta lo más profundo la internet verdad porque no pude no pude verdad y más que todo mirar en youtube y en youtube me parecía pero digamos como por ejemplo soluciones no ni soluciones simplemente comparaciones así de que si juegas con más fotogramas videos así demostrativos pero simplemente sin el tutorial así en el que podíamos solucionar este error y bueno gente pues como ya dije compartir este video y gracias al xd de lohar que simplemente me hizo este gran avatar que simplemente le doy pero muchas muy 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 muchas gracias de verdad al xd de verdad y también le recomiendo que paren por su canal ya que él hace buenos videos y el xd que suba videos de verdad que hace mucho que no ha subió de verdad mucho videos xd y bueno xd pues lo vemos en otro video tutorial y bueno nos vemos en otro video chau chau chau